Me abandonaste No importa Y en el cielo Que abandonándome Es tu felicidad Busca otro amor Que cumpla tus anhelos Y olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de mí Sin piedad Yo no te olvidaré Ni con la muerte Así es la vida Así es el humano corazón Fuiste de mí Impávida y clemente Más sabe lo muy bien Que esta pasión No ha de arrastrarme Ni hasta ti Ni con la muerte No iré detrás de ti No iré detrás de ti Yo no iré detrás de ti Aunque muera de amor No iré detrás de ti No iré detrás de ti Yo no iré detrás de ti Aunque muera de amor No iré detrás de ti 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 Gracias por ver el video